Continuamos con los desafíos diarios de la serie 33 de la temporada de verano Hoy nos piden que juguemos cualquier evento de Event Lab desde el centro creativo Y para esto ponemos el menú de pausa, luego nos vamos a la pestaña de centro creativo Luego le damos en laboratorio de eventos, planos de evento Y aquí podemos seleccionar cualquier evento que exista Yo les recomiendo este evento donde pueden ganar hasta 528 mil créditos Que es del jugador Karma Driving y su canal de YouTube es Nice Driving Yo les dejo un vínculo en la descripción de este video para que sepan como hacer este evento Y nada más, acabamos con este Event Lab Y ya nos van a dar la recompensa que sería pasar este desafío diario Y es así como hemos llegado ya al final de otro video Yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Hasta luego